Ay dolor, y no basta que sepas como me duele No te me dobles corazón, ante la situación Le quiero fuerte Si se acabó la relación, aprende la lección Y alza la frente No te me dobles corazón, yo sé que la ocasión Pinta sin suerte Pero no te me rompas, porque te necesito Más que nunca consientes Yo sé que el recuerdo nos está pegando donde más Nos duele Ya sé que quisieras correr a buscarla y pedirle Que regrese No te me dobles corazón Y aguanta la agresión De su abandono Que para llorarle a un amor Para llorarle a su amor Yo me pido solo Aleluya Aleluya A mí también Yo sé que el recuerdo nos está pegando donde más Donde más Donde más nos duele Ya sé que el recuerdo nos está pegando donde más Ya sé que te anda Por ir a buscarla y pedirle Que regrese Que regrese No te me dobles corazón Y aguanta la agresión De su abandono De su abandono Que para llorarle a su amor Para llorarle a su amor Yo me pinto Yo me pinto Yo me pinto solo Y aguanta la agresión 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 Y aguanta la agresión